¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy sí que os traigo una super web una web chulísima dedicada a la fotografía para fotógrafos y que es impresionante como veis, totalmente interactivo con los proyectos bueno, os animo a que veáis el tutorial para ver cómo se crea esta pedazo de web en tan solo 20 minutos. Venga chicos, hasta ahora 20 minutos. 20 minutos. Venga chicos, el proceso es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es tener unas herramientas para poder hacer nuestra página web, nuestro hosting y todo. Entonces nos vamos a ir al navegador de internet y vamos a poner miguelmark.com aquí es donde en mi web vamos a poder ir a la sección herramientas y aquí están las herramientas necesarias para tener tu web funcionando en el primer paso lo podemos obviar porque es el vídeo que estás viendo de formación donde paso a paso te digo cómo se van haciendo las cosas vamos a empezar ya por el segundo el segundo paso que es el alojamiento web el alojamiento web es el sitio donde tenemos nosotros que dejar alojado las 24 horas del día todos los archivos y la dirección digamos para poder tener nuestra propia pues no sé fruteria paco.com y allí dentro tener alojado todo eso lo hacemos mediante web empresa ¿por qué web empresa? pues web empresa nosotros como ves somos partners de web empresa y el principal motivo es porque Google cada vez va cambiando sus algoritmos y va cambiando sus formas de ver las cosas y lo que ahora mismo nos interesa es esto el Magic Cache el Magic Cache hace tu web un 30% más rápida que otros alojamientos o tu propia página web ahora mismo si no está alojada en este hosting entonces a ver es escalable hay varios packs pero como veis el primero no lo tiene entonces empezaríamos por este que digamos es el más básico ahora mismo que es el profesional ¿vale? siempre vamos a poder ir saltando de pack en pack la diferencia que hay en principio es en la capacidad del espacio pero en este por ejemplo vas a poder alojar muchos sitios web diferentes porque no hay límite en la base de datos y podemos tener pues como tengo yo 20 sitios o 20 proyectos tranquilamente simplemente luego contratando diferentes dominios ya sea aquí o sea en otros servidores entonces venga vamos allá vamos a empezar con la contratación la contratación es un proceso muy sencillo vamos a pinchar en este botón de aquí como digo es escalable luego vamos a poder cambiar aquí te pregunta si quieres comprar un dominio por ejemplo pues frutaspaco.es o .com o si realmente tú ya tienes uno porque tú puedes tener un dominio en otro servidor en otro servidor en otro sitio en otro proveedor de dominios pero por ejemplo si contratas uno ahora durante todo el primer año es gratis entonces puedes probar con uno directamente y luego pues poder rodar de baja tranquilamente yo para las pruebas en este caso ya dispongo de uno voy a poner todo para tu barba punto es y le vamos a dar a continuar como veis por entrar por miguelmar.com o en vez de costar el precio normal de coste del pack aquí se os va a hacer un 25% por utilizar el cupón que ya va añadido entonces esto es lo que os sale el primer año vamos a confirmar el pedido y aquí es muy sencillo solo hay que rellenar todos los datos normales el nombre la dirección el dni el correo electrónico y además muy muy importante que el correo electrónico sea auténtico verdadero porque va a ser la forma con la cual os van a llegar los accesos para poder entrar al panel de web empresa que es el hosting y además vais a tener que poner aquí también la clave un poquito más abajo o ponéis la clave entonces es muy importante que rellenéis todos los datos y en la forma de pago hay muchos tipos como veis de forma de pago yo os recomiendo la domiciliación bancaria o Paypal ¿por qué? porque en tarjetas de crédito por ejemplo se te puede caducar como le ha pasado a algún cliente mío y al año siguiente no te puede encargar el importe de tienes que pagarlo tú a mano entonces te puedes despreocupar si domicilias el pago o si lo haces por Paypal también te puedes un poco despreocupar pero estar pendiente de cuando te llegue la factura de que todo vaya bien para que no te corten el sistema si no te cortarán la página web y durante un tiempo pues no tendrás página web no pasa nada por el momento que se paga te lo vuelven a reactivar no se pierde nada ¿vale? entonces cuando lo tengamos todo simplemente le damos aquí y ya nos va a llegar un correo electrónico donde nos van a dar el acceso para web de empresa normalmente tarda unas 12 horas venga vamos con el siguiente paso bueno pues al contratar el servicio de web de empresa ya te habrá llegado un correo de bienvenida donde pusiste el correo electrónico y te ha dado acceso para poder entrar aquí al panel de web de empresa ahora lo que tenemos que instalar es un wordpress que es la plataforma o el sistema el CMS que vamos a utilizar para poder tener nuestra página web en cuestión de muy pocos minutos porque gracias a nuestra empresa tiene un asistente para crear un wordpress en prácticamente 5 minutos mira vamos a irnos a este pack en el servicio contratado le vamos a dar a la llave de entrada a la ruedecita le vamos a dar la publicidad y este es el panel digamos que va a controlar parte de nuestro hosting estos datos de aquí son muy importantes si tú ya tenías un dominio y lo tienes que apuntar hacia web empresa entonces lo tienes que apuntar dando estos datos que vienen aquí que te dan nosotros como ya lo tenemos apuntado vamos a dar directamente a cpanel cpanel es la plataforma en la cual tenemos las herramientas necesarias desde el administrador de archivos para poder ver todos los documentos que tenemos alojados en web empresa en nuestra web para subir documentos para borrar para editar lo que actualmente antiguamente se utilizaba mucho el ftp ahora utilizamos más este administrador porque es como más visual y se pueden arrastrar archivos y es muy sencillo de utilizar nosotros lo vamos a centrar en este botón de aquí que pues como veis pone crear wordpress aunque él te permite ya crear diferentes pues plataformas cms como veis el prestashop que es una tienda directamente o Joomla pero nosotros solo trabajamos con wordpress y vais a ver por qué por la potencia de proceso y por lo bien que viene optimizado para seo para posicionamiento que tu página esté de las primeras entonces vamos a dar al botón crear un wordpress sale un asistente donde te dice ya que puedes crear un wordpress con estas tiendas como veis y estas escaparates como se llaman o themes o temas vale se llaman de muchas se lo puedes llamar de muchas maneras nosotros en especial como trabajamos con un theme o con un tema un escaparate que es totalmente versátil y funcional en castellano en español que os voy a enseñar en el siguiente punto nosotros queremos instalar un wordpress totalmente vacío para que no nos lo llene de cosas que no nos valgan entonces en principio para optimizar mejor vamos a darle aquí a instalar y vamos a rellenar estos pasos de aquí por ejemplo el nombre del sitio pues mira nosotros vamos a poner aquí tmp que le pongo yo como temporal tmp vale aquí le vamos a poner que selecciones el dominio que tienes tú porque puedes tener varios dominios apuntando a web de empresa aquí te das el dominio que tú quieres la ruta a donde quieres que vaya pues mira yo le voy a poner que se me instale en una carpeta que se llame tmp y directamente poco más la contraseña le vamos a decir que nos la mande directamente al correo el usuario en principio ya estaría todo confirmamos que queremos que queremos sobre escribir todos los archivos que hay en el sistema que en principio no debería de haber nada pero le decimos que sí y automáticamente le damos a este botón mira una vez han pasado ya los 5 minutos te aparece esta pantalla en la cual se ven todos los pads que tienes instalados ya sea Joomla o PrestaShop o como en nuestro caso un Wordpress y solo tendremos que darle a este botón de aquí para ver que ya se nos ha instalado en nuestra dirección que hemos acordado ya se nos ha instalado un Wordpress totalmente funcional con sus entradas con todo todo a la demo que viene en un Wordpress cuando lo instalas desde el principio todo esto sin tener que haber creado bases de datos conectar la base de datos a Wordpress descargarte el Wordpress subirlo al servidor o sea como veis el asistente de instalación es maravilloso ahora vamos a acceder al interior de Wordpress para poder instalar el theme o el escaparate o el tema que nos va a dar el soporte adecuado para poder poner nuestra temática que queremos hacer en la web venga vamos allá bueno pues ya hemos instalado el Wordpress como veis totalmente funcionando y ahora lo que necesitamos es cambiar este tema que viene de serie por un tema que podamos poner pues nuestro nuestra web perfecta entonces para eso os recuerdo que hemos estado en la web empezamos en miguelmar.com en miguelmar.com nos fuimos a herramientas y de herramientas hemos visto que tenemos los vídeos explicativos que son los que estáis viendo ahora luego tenemos el segundo paso nos hemos dado de alta en un hosting de alta calidad y de buena velocidad y en el tercer paso que tenemos ahora es tenemos que ir a descargar el tema o escaparate o theme que es Enfold ¿el Enfold por qué lo utilizo yo? pues desde hace mucho tiempo utilizo este tema porque en principio es una maravilla de tema tengo un artículo sobre ello sobre todas las características del tema que os lo puedo dejar en la descripción o aquí abajo o lo podéis ver aquí en miguelmar.com explicando el por qué pero sobre todo sobre todo porque es en castellano porque lo deja todo totalmente montado en cuestión de muy pocos minutos y es una pasada de trabajar con él venga vamos allá vamos a darle al botón de aquí nos va a llevar a Enbato Temforest que es donde es como una especie de supermercado brutal de temas pero yo desde hace montones de años solamente estoy trabajando con esta plantilla Enfold porque me da todo lo que necesito para cualquier tipo de proyecto que tenga que montar se pueden montar muchos proyectos con un solo tema aunque cuesta 59 dólares podéis hacer todos los que queráis lo que pasa que no lo registréis simplemente pues vais montando temas 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 y los actualizáis a mano que se puede actualizar perfectamente sin ningún problema es muy sencillo solamente que darle a Vuitem rellenar los datos y os mandan ya la solicitud de entrada para poder descargar el tema es tan sencillo como eso vamos a adelantar este cacho porque hay que rellenar formularios y demás y vamos a ver ya con el tema descargado en el ordenador venga vamos allá vamos a ver hemos descargado de Tenforest lo que es el archivo plantilla Enfold que lo tenemos aquí vale ya lo tenemos descargado vamos a ver ahora lo que vamos a hacer es entrar dentro de nuestro Wordpress para eso nos tenemos que loguear nos venimos al final y ponemos wp-admin ya estamos en el panel de entrada y ponemos nuestro nombre en este caso yo había puesto admin y la contraseña que le hubiéramos puesto antes bien ya estamos dentro del panel de Wordpress este es el escritorio de Wordpress vamos a ver en apariencia temas aquí vamos a ver que está activado el tema básico y estos son más temas que hay nosotros como nos hemos descargado un tema premium que es de pago nosotros lo que hacemos ahora es añadir nuevo y dentro de añadir nuevo del repertorio que tenemos aquí de Wordpress nosotros como ya le tenemos vamos a decir que queremos subir un tema bien como veis aquí se seleccionaría donde está el tema guardado o bien si queremos hacer esto también se puede hacer ya se arrastra y él ya coge la dirección exacta de donde está le damos a instalar ahora como veis el proceso se está subiendo el tema y se está preparando y en breve nos va a decir que ya está el tema se ha instalado correctamente bien entonces nosotros vamos a ver podemos ir entonces ahora mismo a apariencia temas y vamos a ver que ya nos aparece el tema Enfold el cual vamos a activar activamos este tema y ahora toda nuestra web acaba de cambiar este es el panel interno el panel de control de Enfold que se ha aparecido este botón que antes no estaba si vamos a nuestra web para ver cómo queda como veis ahora mismo queda un poquito extraña porque está totalmente vacía con el hola mundo y todo igual digamos que incluso hasta un poco peor que antes pero no os preocupéis porque ahora eso lo vamos a cambiar para eso vamos a usar la magia de Enfold y la magia de Enfold es directamente el poder poner el tema dentro del tema Enfold digamos las características que queramos venga vamos a ver esto que es súper importante y es crucial y el final prácticamente del tutorial venga vamos a por ello para crear nuestra web de fotógrafos para fotógrafos de una manera muy bonita muy minimalista vamos a empezar a hacer la magia de Enfold para eso os recuerdo que si pinchamos aquí vais a ver que lo que es la web está como veis esto es lo que se ve ahora mismo en ella es horrible no tiene nada solo el hola mundo y ahora vamos a empezar vais a ver que cambio va a pegar esto vamos a ir de forma muy rápida vamos a a lo que es el escritorio de wordpress nos vamos a ir a la pestaña Enfold que os recuerdo que se ha creado a la hora de instalar el tema Enfold una vez ha cargado todas las herramientas de Enfold prácticamente aquí al final encontramos el importar demo y aquí están todos los demos que podemos importar ya prefabricados nosotros la que nos vamos a centrar hoy es en importar minimal fotográfico vale solo con pinchar aquí vamos a decir que aceptar esperamos un poquito no suele tardar mucho y lo que está haciendo ahora es conectar con su central con la central del tema Enfold y descargarse todo el contenido completo absoluto y totalmente maquetado es una maravilla de tema y es una pasada porque la mitad de los temas que yo he instalado últimamente hace ya un par de años que trabajo solo con este tema en los temas anteriores te comprabas un tema de Enfold y cuando lo decías de arrancar te parecía como la portada que hemos visto antes algo horrible luego en inglés había que meter traductores incluso traducir a mano ciertas partes con herramientas el PoEdit que alguno conocerá y sabrá de lo que le estoy hablando y con esto mirar en tiempo real lo que hemos hecho ha sido que se dice que se acaba de importar nosotros no tocamos nada y tiene que saltar a lo que es la otra vez la parte principal de Enfold donde ya se ve para que cambies el logo y demás ya ha saltado a la pantalla donde se puede cambiar todo el logo y demás y ahora simplemente como veis la magia está aquí vamos a pinchar y que es lo que ha ocurrido pues que ya tenemos un pedazo de sitio de fotografía solamente habría ya que empezar a cambiar fotos o tu logotipo pero como veis está súper bien súper bonito con un menú ya preparado para navegadores y como veis totalmente responsive porque ahora ya como veis podemos adaptarlo y bueno como veis es algo increíble bueno chicos no dejéis de suscribiros al canal y decirme que os ha parecido todo esto venga chicos un saludo hasta luego chau chau